Música Bueno, en cuanto al laboratorio, animar el balance es que se pudo cumplir con todo lo programado. Bueno, hemos podido concretar el convenio con el CONICET que va a ser beneficioso en el futuro. Se ha podido emitir algunas resoluciones nuevas, como la nueva resolución de control de vacunas antiaxtosa y de bioseguridad, lo que nos pone en un nivel de exigencia alto para las nuevas etapas que vienen en la campaña de control y erradicación de las fibras tosas. Estos serían los puntos más destacados. Y después, bueno, lo que es el trabajo de todas las áreas de laboratorio, se está dando cumplimiento con todos los requerimientos y exigencias que estamos recibiendo. Música